¡Buenos días! Yo soy Paola Michiel y soy del curso segundo B. Estudio en la Escuela Dolores Graciela Cepeda de Martínez y mi profesora se llama Vielka. Y les voy a hablar sobre los méritos de Francisco de Rosario Sánchez. Es considerado como el segundo líder de la guerra de la independencia dominicana. Tomó las riendas de la lucha tras la ausencia de Duarte proclamando la independencia en la Puerta del Conde el 27 de febrero de 1844. Francisco de Rosario Sánchez nace en Santo Domingo el 9 de marzo en el año 1817, hijo de Narciso Sánchez y de Olaya de Rosario. Recibió de su madre la enseñanza elemental y aprendió el oficio del peinetero. Sánchez fue líder y estratega político de la guerra dominicana. Contraatacó contra la ocupación haitiana. Tomó las riendas tras la ausencia de Duarte. Proclamó la independencia en el Baluarte San Genaro del 27 de febrero de 1844. Les voy a hablar sobre la muerte de Francisco de Rosario Sánchez. Francisco de Rosario Sánchez fue un precursor del movimiento de restauración. El 1 de junio de 1861, tres meses y medio después de consumar a la nación en España, entró al territorio dominicano en compañía de José María Alcáñez y otro, y cayó fusilado en San Juan de la Maguña. El 4 de julio de 1861, junto a una veintena de compañeros. Fundador y colaborador. La razón de ser activista. Nada te podrá quitar tus méritos. Como abogado. Interesante. Tiendo un político. Contra la ocupación haitiana. Defensor. Intratega política. Líder. Razonable. Osado en la educación por tu madre. Suplente de Duarte. Apresado podría ser. La razón por la que te estudiaste. Inminente caballero. O. Llegaste a dominar el francés y el latín. Sabías lo que hacía. Ángel parecido. Nada te determina. Capaces de vivir. Honesto. Grandecido tu personalidad. Sí. Sanja en tu vida. Y Francisco de Rosario Sánchez dijo. Yo soy la bandera nacional. Que viva la patria. Muchas gracias.